Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Good Road adelante Tres cuerpos de ventaja La sigue por fuera Borduna adentro corre Hipotenusa 50 metros para el disco El 8 Good Road gana la sexta Y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video